Bienvenidas y bienvenidos a su programa Conecta UPAP. Yo soy Isis Jerezano y los invito a que nos escuchen todos los días jueves en punto de las 10 de la mañana. Nuestras redes sociales son Facebook, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Twitter, arroba UPAPOficial e Instagram UPAP Rectoría. Encuéntranos también en Facebook y Twitter como UPAP Radio. Y UPAP te recuerda que hoy en la historia ocurrieron distintos sucesos. Así que vamos a escuchar a Jerzy Mazurik quien nos comparte las efemérides del día. ¿Qué tal? Amigas y amigos de Conecta UPAP el enlace con la vida universitaria. Soy Jerzy Mazurik y les platico de lo que ha acontecido un día como hoy, 30 de septiembre. En 1764 nace José María Morelos y Pavón. En 1812 se hace solemne el juramento en México de la Constitución de Cádiz por parte del Virrey y demás autoridades y se hace público el indulto conseguido por motivo de su promulgación. En 1867 nace en Teocaliche, Jalisco, Victoriano Salado Álvarez, abogado, escritor, político y diplomático. Y en cuanto a conmemoraciones internacionales, hoy es el Día Internacional de la Traducción y también el Día Marítimo Mundial. Y bien, estas han sido las efemérides del día de hoy. Vamos a continuar con nuestra querida compañera Isis Jerezano aquí en Conecta UPAP el enlace con la vida universitaria. Todos hemos escuchado la frase, el acceso a la información es un derecho universal. Pero, ¿sabes a qué se refiere? El pasado martes 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Hoy te compartiré información que no te puedes perder. Y antes que nada, déjame compartirte que en noviembre del año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que todos conocemos como UNESCO, proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Y ahora, tú te preguntarás, ¿por qué se proclamó como un Día Internacional? Déjame te doy un dato muy importante y que no debe pasar desapercibido. La UNESCO establece Días Internacionales con el fin de poner a disposición del público en general información sobre cuestiones de interés para movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales, así como para celebrar y reforzar los logros de la humanidad. En este sentido, es importante el reconocimiento de este día para acelerar las soluciones sostenibles encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por ejemplo, fomentar el derecho al acceso a la información contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Este promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas relativo a la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Muy interesante, ¿no creen? Y ahora vamos con Federico Buendía, quien nos comparte un mensaje de nuestro querido cuate que siempre tiene algo importante que compartirnos. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico Buendía y ha llegado el momento de presentarles a nuestro buen amigo cuate, quien el día de hoy nos tiene una cápsula en conmemoración al Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Vamos a ver la siguiente cápsula. La UNESCO declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información, fecha proclamada en el 2015 con el objetivo de recordar que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. El tema de este 2021 es el derecho a saber reconstruir mejor con el acceso a la información, en donde se destaca el papel fundamental de las leyes que impulsan a crear instituciones sólidas para el bien público y el desarrollo sostenible, así como para reforzar la cooperación internacional y reconstruir mejor en contexto de la pandemia de la COVID-19. Por lo que cuate, te recuerda que los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas. Promovamos sociedades justas, pacíficas, saludables e inclusivas. UPAP informa. Esto fue Conéctate con Cuate, los invitamos a que sigan pendiente de nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página oficial www.upap.edu.mx, donde aparte de sintonizarnos también podrás checar nuestra oferta educativa. Seguimos con más aquí en Conecta UPAP. Muchas gracias Fede y Cuate. El tema de este año es el derecho a saber reconstruir mejor con el acceso a la información. Destaca el papel que tienen las leyes de acceso a la información y su aplicación para volver a crear instituciones sólidas y confiables para el bien público y el desarrollo sostenible. Sirven también para reforzar el derecho a la información y la cooperación internacional en el ámbito de la aplicación de este derecho humano fundamental. ¡Ojo! ¿Por qué es importante que tengamos acceso a la información? Los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo cuando van a las urnas. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados podrán hacer que su gobierno rinda cuentas por sus decisiones y acciones. La información es poder. Por tanto, el acceso universal a la misma es una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables e inclusiva. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa y a una responsabilidad gigante en cuanto a lo que compartimos y solicitamos saber. Te cuento más sobre este importante e interesante tema. ¡Quédate conmigo en Conecta UPAP! El objetivo de conocer bien tu derecho al acceso a la información ayudará a promover la libertad de información como sinónimo de la libertad de expresión, reconocida en instrumentos internacionales como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice, Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por eso, conmemoramos y promovemos este día responsablemente. Procuremos el acceso a la información sobre toda la información digital como puente de comunicación para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. Y ahora vamos con Ricardo Ramírez quien nos comparte el ¿Sabías qué? de esta semana. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Ramírez. ¿Tú sabías que contamos con el trámite de equivalencia parcial de estudios para educación superior? Como te lo adelanté en el ¿Sabías qué? de la semana pasada. Te informo que este trámite se realiza para declarar la igualdad académica entre asignaturas cursadas en instituciones de educación superior perteneciente al Sistema Educativo Nacional y asignaturas contenidas en programas académicos que imparte la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y para realizar este trámite, requieres los siguientes requisitos. Toma nota. Llenar el formato solicitud de equivalencia parcial de estudios. Búscalo en el apartado Trámites de la página web oficial. Oficio de solicitud para cursar el programa de tu interés. Realizar cartas compromiso de prórroga y validación. Certificado de bachillerato. Acta de nacimiento. Legible. Curb. Credencial de identificación oficial. Solicitar a tu institución de procedencia certificado incompleto. Mapa curricular. Sellado. Programa de estudio. Sellado. Reboe. Sellado. Solo en caso de ser una escuela particular. Cubrir cuota por concepto de trámite de expedición de resolución de equivalencia parcial a través de la Oficina Virtual de Hacienda. Cubrir por la aplicación de cada examen de asignatura la aportación oficial establecida. Enviar el expediente completo en formato PDF. Es importante que sepas que debes contar por lo menos con el 60% de la licenciatura acreditada de origen y que debes enviar por lo menos con cuatro meses de anticipación tu expediente previo al inicio de nuestros semestres o cuatrimestres. Y listo. Podrás continuar y finalizar tus estudios profesionales en donde más? En la UPAD. Si requieres mayor información comunícate con nosotros al 228-817-3410 o por correo electrónico a controlescolar.es arrobaupad.edu.mx porque orgullosamente somos UPAD. Ya estamos de vuelta y queremos recordarte que UPAD tiene presencia en 180 municipios a través de 20 coordinaciones solidarias. Y si tú quieres conocer cuál es la sede más cercana a ti, no dejes de visitar nuestra página web oficial www.upad.edu.mx donde encontrarás toda la información acerca de nuestras sedes y de nuestra oferta educativa. UPAD está cerca de ti. Acércate a nuestra coordinación solidaria en Papantla. Si radicas en los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Espinal, Coxkiwi, esta es tu oportunidad. Conoce la oferta educativa que tenemos para ti. Contamos con tres opciones educativas en bachillerato, nueve licenciaturas y dos maestrías. Bachillerato mixto, unitario y virtual. Licenciaturas, Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Criminología y Criminalística, Informática Administrativa, Ingeniería Energética, Ingeniería Industrial, Psicopedagogía, Trabajo Social, Maestrías, Maestría en Educación, Maestría en Criminalística e Investigación Forense. Escríbanos a coordinación.papantla.upaf.edu.mx o al correo admisiones.upaf.edu.mx. Visita nuestra página web y redes sociales oficiales www.upaf.edu.mx. Encuéntranos en Facebook como Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Twitter.upafoficial e Instagram como Upaf Rectorial. ¡Regístrate ya! ¡Somos Upaf! Quiero compartirte otra forma sencilla de sumar nuestro granito de arena en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Comparte información de interés, infórmate, conoce todo acerca de la información que tenemos derecho para acceder, sin restricciones, para poder promover un cambio consciente en nuestra sociedad. Comparte tu conocimiento con otras personas. En realidad, este día se conmemora todos los días aquí en Internet, pues cada vez más el acceso a la información implica tener acceso a datos. Así, el derecho a la información es clave en la conformación de una cultura de transparencia, de acceso a la información y participación ciudadana. Es el derecho de conocer activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que permiten formarse una opinión, lo cual está sujeto a diversos principios. Hemos llegado al final de su programa Conecta Upaf. El ejercicio de este derecho fomenta la construcción y la participación ciudadana al proporcionar herramientas para el conocimiento de la comunidad que permitan proponer, intervenir y dar seguimiento a proyectos comunitarios y exigir rendición de cuentas a los servidores públicos en cuanto a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, por lo que es importante destacar que busca garantizar sin evasivas un derecho fundamental. No olviden que el acceso a la información es un pilar de la democracia y fundamental para la defensa de los derechos humanos. Con esta valiosa información cerramos esta edición más de Conecta Upaf. Yo soy Isis Jerezano y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Twitter, arroba Upaf Oficial e Instagram, Upaf Rectoría. Déjanos un comentario con los hashtag Conecta Upaf y hashtag Upaf Contigo. Nos vemos en la siguiente.